Estamos en compañía del candidato a regidor, bueno, aspirante a candidato a regidor, por el Partido Revolucionario Moderno, representando la circuncrición 1 del Distrito Nacional. Se trata de Juan Carlos Jacín, bienvenido. Jan. Jan Carlos, es Jan. Jan Carlos Jacín. Jan, corrijo, para votar es por Jan Carlos, no por Juan Carlos. Jan Carlos, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes, y gracias por la oportunidad de estar aquí presente y dirigirme a su audiencia. ¿Por qué debemos votar por Jan Carlos Jacín? Yo entiendo que todo elector, toda persona comprometida con la democracia, toda persona que entienda que va a ejercer su derecho al voto y que de cara a este proceso del 1 de octubre vaya a participar en el proceso interno del PRM, entiendo que si quieren caras nuevas, si quieren nuevas propuestas, si están cansados de perfiles políticos tradicionales, si no se sienten representados por otra opción o por otro candidato, entiendo que deberían de darme su voto y darme su voto de confianza y apostar a la tecnificación de la clase política, a la profesionalización del político y a la juventud, a caras nuevas. Jan Carlos, siempre en democracia hemos hablado de alcalde y de diputado, pero desde las elecciones anteriores hasta acá y esta, estamos hablando con un peso político más importante de los regidores, y la ciudadanía de a pie no sabe qué hace un regidor. ¿Qué tan trascendente puede ser votar por un regidor? ¿En qué me puede impactar a mí? Bueno, primordialmente el regidor, respecto a tu pregunta, debe de asumir un rol de representación de los intereses de sus comunidades dentro del Consejo Municipal del Ayuntamiento en que se trata, en este caso el del Distrito Nacional. También un regidor debe de fiscalizar las actuaciones del Ayuntamiento, en virtud de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios. También debe de aprobar el presupuesto anual del Ayuntamiento y los planes anuales operativos. Entonces, el regidor es el representante, es el político que las personas eligen mediante su voto más cercano a la comunidad y de mayor nivel. O sea, que si mi comunidad tuvieran talando unos A, se supone que yo te voy a donde mis regidores. Exacto. Tú mediante tu regidor puedes acceder a él y le comunicas tú como ciudadano, también como miembro comunitario de una junta de vecinos, y le comunicas tus inquietudes. El regidor debe de orientarte, debe de representar tus intereses, debe de indicarte la manera correcta de solicitar algunos servicios públicos, y debe de asumir ese rol de representación de sus comunidades dentro del Consejo Municipal. Oye, a mí me sorprende tu juventud. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 23 años. Yo creo que eso es una muestra importante de saber la ascendencia. ¿Tú crees que representando la juventud de tu comunidad puede encontrar un respaldo directo, explotando tu condición de joven? Correcto, porque yo no solamente le pido su apoyo, le pido su voto a los jóvenes y a cualquier persona que se siente identificada por el mero hecho de ser joven. Yo soy abogado y también cuento con una maestría en contratación pública, y desde que inicié la universidad he trabajado en oficinas privadas de derecho, también en el sector público. A esas funciones ya le puse fin para poder asumir de lleno la candidatura, pero es correcto. Yo tengo 23 años y entiendo que todo joven debería sentirse identificado con mi propuesta y brindarme su apoyo. Supone que la juventud ahora mismo siente mucha apatía por la política y por los políticos, y más aún por ir a cargos de elección popular. ¿Qué te motiva a ti entonces a ir a un cargo de elección popular? En vez de estar bebiendo, andando y bailando, ¿cómo andan los jóvenes? Mira, yo me inscribí en el partido a los 18 años, y yo desde muy temprana edad comprendí que para poder impulsar cambios, transformaciones sociales, para poder impactar positivamente nuestro entorno, para poder lograr transformaciones que lleven bienestar a las comunidades, debemos necesariamente involucrarnos en la política. Desde fuera solo podemos quejarnos, hacer sugerencias, y yo entiendo que al yo ver muchas cosas que a mi sentido podían hacerse de una manera correcta, de una mejor manera, más eficiente, decidí dar el paso e involucrarme de manera... ¿Y tiene alguna propuesta en específico desde el punto de vista del funcionamiento de la municipalidad para mejorarlo o pararlo? Yo tengo dos principales propuestas que se encuentran amparadas en dos pilares que considero fundamentales en toda política pública, que es la juventud y la transparencia. En cuanto a esa propuesta de transparencia, yo quiero diseñar una normativa que la aprobemos en el Consejo Municipal de Llegar Allí, en la cual diseñemos un cronograma de veeduría o de visita ciudadana, por parte de los comunitarios, a las obras que desarrolla el Ayuntamiento del Distrito Nacional durante el periodo de ejecución de esa obra, para que consten acta las sugerencias, reclamos, acuerdos o desacuerdos que manifiesten los comunitarios. Y también tengo unas cuantas propuestas más que se pueden verificar en mi perfil. Nos complace mucho escuchar a gente joven involucrarse en política. Es muy necesario que lo hagan, muy necesario. Hay que salvar esta democracia, hay que resguardarla. Y escuchar gente con condiciones nos llena de mucha esperanza. Por eso, cuando te escucho hablar, lo vinculo con una propuesta que precisamente yo tengo como candidato a diputado, que es una innovación en materia de la acción del diputado y tiene que ver con ustedes, los regidores. Yo he diseñado lo que se llama Mesa Técnica Permanente de Representación en el Territorio. Y precisamente como propuesta, tengo planificado presentar propuestas a los regidores de mi circuncrición, que en este caso es la una, igual que la tuya, para que juntamente con el papel del diputado en el área de representación que manda la legislación, la constitución, además de la fiscalización, como tú lo dices, entonces despachar el diputado del Congreso con los legisladores del territorio, que son ustedes los regidores. Entonces yo creo que sí, que si se hace de una manera con eficiencia, digamos, una labor en conjunto, la labor de ustedes, de los regidores, pues puede potenciarse. Porque muchos regidores, inclusive, no saben que tienen un papel de legislación, solo que en el espacio del territorio más pequeño de la circuncrición en específico. O sea que te felicito por ese nivel de conocimiento al respecto de lo cual es la labor de un regidor. Muchas gracias, gracias. Y sí, yo veo, me siento identificado con esa propuesta y pienso que la nueva clase política, los jóvenes, independientemente de partidos políticos, podemos llevar iniciativas conjuntas independientemente del partido, el personaje que las someta, siempre y cuando vayan en busca del bienestar o de transformación en positiva para nuestros representados. Muchísima suerte, muchísima suerte a Giancarlo Jacín, aspirante a un asiento en la sala capitular del Distrito Nacional, representando la circuncrición 1 de esta demarcación y utilizando como plataforma el Partido Revolucionario Moderno. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.